Con el fin de retomar las reuniones que hacen este año, la Asociación Esperanza de Vida de Sobrevivientes de Cáncer de Seno de Pérez Teledón tuvo su primera convocatoria. Esta se concretó en el Complejo Cultural en San Isidro de El General y tuvieron una jornada de meditación y relajación. Sombramos reunidos cada mes, hoy queríamos tener como algo de relajamiento, a veces hay mucha depresión, hay mucha preocupación, entonces hoy contratamos a una muchacha que viniera a darlos como algo de relajamiento, como para poderlos relajar y poder continuar este año en la lucha de todos los años. ¿Vinieron bastantes? Sí, vinieron bastanticas, pero no vinieron todas las que más querían el grupo, ¿verdad? Porque el grupo es bien grande, pero hay muchas que tienen compromiso, otras que trabajan, otras que ya hay por situaciones y no pudieron venir. Señora Elena, pero qué bonito, digamos, eso fortalece el grupo, las une más, las acerca. Claro que sí, de eso es que se trata, no queremos despegarlos del grupo, sino más bien estar más unidas y comprenderlos más. Las participantes se mostraron muy agradecidas y afirmaron que a pesar de las circunstancias por las que muchas pasan, esta es una oportunidad para estar más motivadas. Está muy bonito y muy especial para todos nosotros, ¿verdad? Que siempre vivimos pensando que más de mañana amanecemos más mal, ¿verdad? Y gracias a Dios que no, porque ya ahí vamos viviendo un día más, para cada uno. Y Dios me tiene en un lugar donde me necesitan mucho, porque hay mucha gente anciana, mucho mayor, mayores que mí. Y entonces yo les hago falta, porque ellos a veces se reen, cuando yo les digo una broma, ¿verdad? O alguna cosa. Entonces yo siento que estoy, que Dios me pone donde me necesita siempre. Ah, me parecen muy buenas, porque en realidad uno con el corre, corre del día, ¿verdad? Que uno ahí está con los niños y con la casa y con todo eso, y aparte de eso, la enfermedad. Entonces venir aquí y reunirse con las demás compañeras y tener una actividad como esta, lo motiva a uno a seguir adelante, ¿verdad? Y lo relaja y lo tranquiliza y entonces uno se va, así como todo motivado para la casa. Una inyección bastante importante de positivismo. Bastante, muy, muy, muy positivo, o sea, bueno para la casa. Preciosas, preciosas. Yo venía un poquito cargada y me voy muy diferente, completamente. Bueno, lo que me decía su compañera, a veces la enfermedad, las ocupaciones, los quehaceres, pues le bajan un poco esas baterías. Bastante bajan y los problemas familiares de los hijas, yo tengo cinco hijas y no, en todas las casas siempre hay algún problema, siempre, siempre va a haber algo. Pero lo importante es no quedarse encerradas en la casa, venir a esas actividades y buscar ayuda, porque la depresión, a veces las cosas nos van deprimiendo, todo, todo. Y si nos dejamos vencer, o sea, estamos mal, ¿verdad? Tenemos que buscar ayuda, tenemos que nosotras mismas ponernos las filas, ¿verdad? Esto es de, yo agradezco al grupo que nos dio esto, yo venía completamente, venía a hacer zumba, la municipalidad nos da zumba también, y veníamos a esto acá y yo salí hoy diferente completamente. La asociación se reúne una vez al mes.